Y nos hemos venido a un servicio de cerrajería y también de calzado. Estamos en todo rápido. Estamos con Jamido, que es su propietario. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Nos hemos acercado para conocer cómo está siendo este regreso. Bueno, el regreso, como sabes, es necesario, porque es necesario para nosotros. Pero bueno, un poquito con muy poco público por ahora, ¿vale? Pero bueno, tenemos que estar ahí y ver si empieza a mejorar y a moverse un poquito. En cuanto a las medidas de seguridad, tenemos que decir que están siendo férreas porque lo que se ha habilitado es una especie de ventanita, lo que es la puerta de entrada al establecimiento, por donde, bueno, ahí hemos visto a clientes llegar, ¿no? Sí, por donde podemos... Hombre, un poquito por medida de seguridad, tanto para el cliente como para... porque nosotros tenemos un local muy chico, entonces hay muy poco espacio para seguridad, tanto del cliente como nuestro, pues hemos preferido que aquí como tenemos espacio, pues hay más espacio para que no haya tanta gente o que estén tan cerca, ¿no? Que haya una distancia de seguridad. Entonces lo hemos hecho de esta manera, un poquito para eso, para la seguridad. ¿Y la demanda de los clientes estos días? ¿Copia de llaves? ¿Reparación de calzado? Sí, la verdad que sí, copias de llaves sobre todo porque mucha gente que necesitaba hacerla y no podían y luego también calzado también hay gente que nos llama y nos dice que si lo hacemos y sí, le damos la cita, viene, nos lo entrega y le damos otra cita para recogerlo y bueno, pues estamos poquito a poco porque queremos empezar otra vez la normalidad, ¿no? poquito a poco, ¿no? La normalidad, esto va a ser difícil, pero bueno.